El Señor va y en el cielo se oirá a su madre que está llamando Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia Ya se oye el chupán, en el cielo se oirá a su madre que está llamando Ya se oye el chupán, en el cielo se oirá a su madre que está llamando Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia ¡Ven señor!